Caterina Orellana, juéguesela. ¿Quién debe salir de la capilla y quién debe quedar en capilla? Según usted, le voy a preguntar a todos, este es un confesionario abierto, no hay cámara, no se edita, aquí no hay posibilidad que ustedes digan después, no, vamos a ver que yo no quería decir eso. Vamos Caterina Orellana, la estamos escuchando. ¿De los cantantes? Sí, ¿y lo que le toca a usted? ¿Quién debería salir de capilla? Tres personas. Sí. Yo, la Ruth y Sandier. ¿Y Sandier? ¿Quién queda entonces? Gabriel, Lissetti y... Yanina. Y Yanina, muy bien. Ruth, le pregunto lo mismo. Ruth Toro. Lo mismo. ¿Lo mismo? Sí. ¿Igual? Sí. O sea, pero usted permanece en capilla, Yanina permanece en capilla, Gabriel y permanece en capilla, Lissetti. Don Gabriel Suárez. Gabriel Suárez. Dios. De Caldera. A Sandier, a la Yanina y yo. Usted tiene que salir de capilla. O sea, queda en capilla para Gabriel, Caterin, Ruth y Lissetti. Y Lissetti. ¿Sí? ¿Por qué picado? Estoy molestando. No, vamos a seguir. Vamos con los bailarines, vamos mezclando. Lissetti. Ya voy a la con... Leticia. Leticia Zamorano. Yo creo que yo, Claudio y Coto. El Coto deben salir de la capilla. Sí. Permanece en Pamela, permanece José Luis, Melisa y Constanza, son más ustedes, claro. Melisa y Constanza. Sí, muy bien. Lo mismo le pregunto a Pamela. ¿Quién sale de capilla? ¿Quién debería salir? El Claudio, la Leti y la Coni. ¿Usted no tiene que salir de capilla? No. No. Es la primera persona que no se nombra. ¿Por qué? Porque no me ha ido bien. Entonces no puedo pretender salir de algo en lo que lo he hecho mal y me ha ido mal. Así que no. O sea, ¿usted quedaría en capilla en compañía de quiénes? De la Melisa y el Coto. De la Melisa y el Coto. Se queda en capilla. Y sale el resto. O sea, espero. Espera. Eso es lo que a usted le gustaría, esa fórmula. Muy bien. Yanina, la misma pregunta. Yanina Ramos. A propósito del cantante, ¿quién permanece en capilla según usted? Es que no sé, porque me gustan todos, pero yo tengo que salir. Todos se la han jugado. Vamos, de nombres. Yo tengo que salir. ¿Usted junto a quién? Es que no sé, son todos buenos, me gustan. Nombres. ¿Te importa? Deme nombres. O sea, no sé, la Katy. Ya. Ya. Y... ¿Y? Para hoy. Ay, no sé, el Sandy ya. Y Sandy, muy bien. Gracias. Y Cetín, estoy contigo. ¿Quién se queda en capilla? No, que salen la Katy, el Sandier y la Yanina. ¿Y tú te quedas en capilla? Es que por las notas, porque yo no lo he hecho bien en el escenario, entonces no. Lo que dice la Pamela. Muy bien. No lo he hecho bien en el escenario. Melisa, me quedo con Melisa. Melisa Sánchez. Yo opino lo mismo, que debe salir la Leticia. ¿Ya? El Coto y la Connie, por lo mismo. ¿Usted no sale? Que las notas tendría que ahora jugármela al 100% para poder salir. Constanza, la misma pregunta por usted. ¿Usted sale de capilla o no? A mí me gustaría. Sí, pero... Pero tampoco me ha ido bien con con tres. Pero me gustaría salir a mí, Claudio y la Leti. Y la Leti. Muy bien, deja el Coto adentro. Coto, ¿usted? Bueno, me gustaría la Leti, el Claudio, me gustaría a mí también. Salido. Y quedaría el resto en capilla. Sí, lógico. Bueno, a todos les gustaría, pero que piense usted cuál es la realidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo que la Leti y el Claudio. ¿Y usted? También. ¿Sale? Sí. Muy bien. ¡Sandirante! ¡Sandirante! Yo creo que sale la Gati. ¿La Gati? La Gati. Ah, la Gati. ¿Está entre Gato y Gati? La Gati. Yo, y creo que Yanina y Gabriel están ahí por ahí. Está por ahí. Está por ahí. Por lo menos Gabriel anda con un traje a raya. Solo para intelectuales. Vamos. Claudio Puebla. Creo que sale Leticia. El Coto y yo. ¿Sí? El resto en capilla. ¿Ah? ¿Eso se va a dar? No sé. Me conformo con salir yo. Ya. Bueno, muy bien. Han sido bastante honestos. Un aplauso para todos. Por favor. Un aplauso para estar aquí.